Por cortesía de Marros Tours, cuyo propietario es Oscar Pérez, hoy martes 2 de julio 24, la gente se mueve en bicicleta, se mueve en motos, los niños van saliendo de las escuelas, de los colegios, los obreros van llegando a trabajar y saludando a Oscar Pérez, más conocido como Marroska, propietario de Marros Tours, la mejor agencia de viajes en la ciudad de Cali, de Marros Tours, y orgullosamente es de acá, de Siloe. Esa agencia de viajes, de viajes, y aquí se empieza a llorar acá en la variedad de Siloe, con este fuerte viento, con el saludo para el viejo Marroska, desde el cuarto piso del Museo Popular de Siloe, el empresario del turismo, Oscar Pérez, lo estamos saludando porque estos videos son por cortesía de Marros Tours, merma la caída del agua, pero el viento nos dice que va a seguir lloviendo, las nubes están encapotadas, y nosotros continuamos contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades acá en la Comuna 20 de Santiago de Cali, más conocida como la Montaña Mágica de Siloe. Saludos pues para la agencia de viajes más importante de la ciudad de Cali, como lo es Marros Tours, que orgullosamente es de aquí, de la Montaña Mágica de Siloe. Hoy es martes 2 de julio de 24, con las populares guarnas, los camperos, que transportan a la población de Siloe hacia la Loma. Se va el agua por el momento, y nosotros continuamos pues contándoles paso a paso cómo se desarrollan las actividades. Un saludo pues para Marros Tours de Oscar Pérez.